Cualquier libro que veas, lo que hace es alargar la mirada hacia el horizonte que cada vez va quedando más lejos. Con cada libro el horizonte retrocede un poquito más. Vos no leíste nada, tenés el horizonte acá, no ves un carajo a la vela de todo lo que te rodea. Ser mujer es jodido, siempre te exige un esfuerzo más, para todo, para presentarte a buscar un trabajo, para una feria del libro, para un concurso de belleza. Así que hay que leer de todo, uno tiene que estar siempre con un libro en la mano. El camino de los libros es impredecible pero siempre te lleva a más libros. Gracias por ver el video.